En los últimos días la comunidad ha tenido que soportar un ambiente pesado por el humo, cuya procedencia se ha definido que es de quemas en la región del Catatumbo. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad, pero sobre todo ante la crisis mundial que se presenta. Producto de los incendios forestales que se han presentado en el sector del Catatumbo, principalmente en el municipio de San Calixto, donde hubo un incendio que ya fue controlado de más de 350 hectáreas. De igual manera existen otros incendios forestales en el sur de Cesar que se unen las dos corrientes de vientos y tenemos nosotros ese fenómeno meteorológico conocido como calima, tipo B, producto de los incendios, lo cual pues indiscutiblemente está afectando la calidad del aire en el municipio de Ocaña. Frente a esta situación se adelantan diferentes operativos por parte de las entidades ambientales, expidió la resolución 205 donde se suspende todo tipo de emisiones a la atmósfera por parte en el departamento norte de Santander. Esperamos entonces que ya con la llegada del mes de abril empiecen las lluvias y con las lluvias pues se mejore entonces la calidad del aire en el municipio de Ocaña. En los primeros días de abril las nubes están bajitas, eso impide que salga el humo y por eso se percibe esa capa densa y en las madrugadas cuando baja la temperatura pues de igual manera baja entonces esa capa densa de humo, lo cual pues indiscutiblemente pues molesta a la comunidad en general por la baja de temperatura, por eso en el día pues es más llevadera la contaminación. Expertos ambientales aseguran que ante esta contaminación ambiental se deben tener ciertas recomendaciones. Esta es una época propicia para enfermedades respiratorias principalmente en los niños porque tenemos la contaminación que se baja supremamente y nos afecta entonces la calidad de vida en el municipio. Y es muy probable de que se presenten bastantes problemas respiratorios principalmente en los niños producto de este fenómeno Calima y frente a esto pues hay que cuidar a los niños, evitar estas primeras lluvias pues son lluvias ácidas que vienen con mucha contaminación y hay que evitar entonces estar en las calles y resguardar pues a los niños y a los adultos mayores. Se espera que la ciudadanía acate las recomendaciones al mismo tiempo que las acciones contundentes de parte de las autoridades ambientales.